Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con Daules, gente, estamos, esperad, vamos a ponernos, vamos a ponernos un poco serios Ay, aquí en todo el medio, gente, a ver, vamos a ver, porque claro, yo, es verdad que, que yo me esperaba que este día llegara en algún momento Eh, ha tardado bastante, hay que decirlo, ha tardado bastante, me he sorprendido, pero por fin ha llegado un Tolosa Dirás tú, ¿qué significa Tolosa? Bueno, pues un Tolosa es el que todo lo sabe, gente, ha llegado un Tolosa Ha llegado un iluminado de la vida, y me ha puesto un comentario sobre el vídeo que hicimos ayer del gremio y los pilones y tal Y en la que yo os dije, oye, que estaba haciendo una pequeña build, en la cual, bueno, pues que no estaba terminada Y que, y que bueno, que andaba ahí dándole un retoque, ¿no? Porque no me convencía del todo y tenía que enver cosillas Bueno, pues ha llegado el típico Tolosa, ¿vale? Ha llegado el típico Tolosa en el cual me ha escrito un comentario diciéndome Esa build ya está inventada, ya la ha hecho otro, what the fuck, ¿cómo no le das crédito? Ja, 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 y no sé qué historias, ¿vale? Básicamente el mensaje era ese, what the fuck, esa build ya está inventada, por lo menos dale créditos y no hagas que sea tuya la build Entonces yo he pensado, bueno, este tío llega aquí iluminado de la vida, yo no explico exactamente qué build le estoy buscando Simplemente doy unas pinceladas de por dónde va la cosa Y me dice que eso, que ya está inventada y que le dé créditos Y que es una build que hace 100k de daño y yo me quedo Pero, pero este, ¿de qué agujero ha salido? Este hace cuánto no se ducha Vamos a ver En primer lugar, que por cierto, lo que vais a ver a continuación de todo esto que os estoy hablando ya está grabado, ¿vale? Lo que vais a ver más rápidamente es Una build, DPS, con crítico a partes, ¿vale? DPS enfocada en hacer daño con las hojas encadenadas, DPS, a partes para farmear Y con crítico lo suficientemente fuerte como para romper partes de un solo golpe Pero que no mate al behemoth de una vez Porque yo no quiero hacer 100k de daño Yo no quiero hacer 200k de daño, dar un golpe al behemoth, romperle una parte y que muera No me interesa, eso no nos interesa, gente Porque eso no es worth it Pero ha venido iluminado de la vida y ha dicho, ¡eh! ¡Anda! ¡Que te quieres apañar, eh! La build de los demás ¡Pájaro! Y yo digo, pero vamos a ver Y ya, claro, le he contestado Le he contestado además con educación Podía haberle dicho de todo, pero le he contestado con educación Le he dicho, en primer lugar, ponme de quién es la build Porque vosotros, a lo mejor tenéis tiempo para ver a mucha gente que haga contenido de daules Yo no sé cuánta gente hay Yo sigo de daules a tres personas, gente Dos, son youtubers ingleses De los cuales Bueno, uno es alemán realmente, pero lo hacen los vídeos en inglés En los cuales son partners, ¿vale? Y sigo a un tercero que es el partner típico o bien español o bien latino Primero fue Macana, ahora es Tío Vic, ¿vale? Por si sacan algo de información específica que daules, o sea, que fue en Isla o daules Llamarlo como queréis, les haya transmitido a ellos y que nadie conozca, ¿de acuerdo? Que sobre todo los otros dos youtubers, tanto el alemán como el inglés Suelen sacar bastante antes mucha información Que, pues si quieras que no, siempre es de interés Así yo luego os lo puedo explicar mejor cuando se explique las cosas, ¿vale? Ya está, sigo a esas tres personas Y solo veo sus vídeos cuando son informativos El resto de cosas no me interesa Ya estoy yo para disfrutar del juego y apañaros Mi contenido es únicamente para ayudaros Ya os lo he explicado muchas veces Pero para los futuros tolosas que aparezcan por el canal Vamos a ver Las build de daules, el 90% ya están más que creadas, hechas, rehechas, reenseñadas Pero tener en cuenta que daules, salvo que saque una unicélula nueva Salvo que saque una célula nueva en el último momento Pues yo que sé, por ejemplo, égida No sacan cosas con égida tal, se van probando y van saliendo cosillas, ¿vale? Salvo que saquen cosas nuevas de ese tipo, todo está inventado, ¿vale? Ni yo voy a ser el creador de todas Ni yo te puedo asegurar que la build que te he puesto yo hoy No la ha hecho alguien random en un directo de Twitch Y no se la haya contado a nadie Simplemente la ha puesto, la ha disfrutado con su gente y ya está Nadie puede decir, esta build la he inventado yo y es mía Porque nunca se sabe lo que hacen los demás A mí se me ocurre algo, os lo enseño Y si veo que os puede ayudar, os lo enseño A mí no me interesa sacar una build, a lo mejor un vídeo Por hacer un vídeo, por crear un poco más de contenido Lo hacemos por la risa, jiji, jaja y ya está Pero esas build no suelen... No suelen usarse mucho Porque realmente si quieres farmear, por ejemplo, a Lira ¿De qué te sirve darle un golpe a Lira? Quitarle 100k de daño Y que no puedas farmearle nada más Porque el siguiente golpe está muerto No te sirve de nada, gente, de nada Así que para todos los iluminados, para todos los Tolosa ¿Vale? Esto van a ser los Tolosa del canal Pues, en primer lugar, si me vienes diciéndome Esta build es de otro Por lo menos, ¿por me de quién? ¿Por me de quién? Si yo no tengo ningún problema Si yo he sacado una build y me dices Hace tres días que fulanito la ha sacado Yo le digo Oye, gente, en el próximo vídeo Digo, oye Que esta build que saqué ayer Por lo visto lo sacó fulanito Oye, pues Mis credenciales para él Enhorabuena Y todo lo que tú quieras Que a mí me da igual Que a mí eso me la pela, gente Yo vengo aquí a ayudaros Y dicho todo esto Os paso ahora con el vídeo que hemos grabado Con la gente del gremio En el cual hemos hecho una escalada He intentado enseñaros la build Me ha salido un poco rana Pero luego lo solucionamos Para que podáis verla en funcionamiento Así que dicho esto Os dejo con el resto del vídeo Nos vemos Bueno, gente Pues estamos con la gente Bueno, gente Pues estamos con la gente Así voy yo por la vida Bueno, estamos con gente del gremio ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer una escaladita 10-50 radiante Probando esta build A ver qué tal sale Cómo va la historia Y bueno Lo probo con gente Invalid URL ¿Qué? ¿Quién travel failor? Pero bueno ¿Me petó downless? Me petó downless Nada Y ellos habrán ido a la escalada Claro Pero qué ha pasado Cosas Cosas de downless Gente Vamos a empezar la escalada Con esta gente Y A ver Voy a decírselo Me petó el juego Qué curioso Se me reinició el juego Vale O sea que veo Que nos ha pasado a todos Lo mismo Voy a volver a invitarles Bueno, gente Pues a ver Segundo intento ¿Dawless nos dejará esta vez? O O no Vamos con ellos Atentos ¿Vamos a la escalada? ¿Nos dejará downless esta vez Juntarnos a la gente del gremio Para hacer nuestra primera escalada Juntos? ¿Sí? ¿No? ¿Dejará downless que probemos nuestra build? Parece ser que sí, amigos Parece ser que sí Bueno, ok Bien, Cuncita Bien, Cuncita Ahí Ok Esta vez parece que sí Que nos deja gente Así que vamos a ello Vamos a downless Vamos a Lo que viene a ser Una escalada radiante 10.50 Y la idea de hacer esta escalada Es probar la build con gente Para ver qué tal va Como ya os habré explicado antes Porque ya os digo Esto he estado grabando Antes de hacer la explicación anterior Mira cómo baja Mira Qué sutil Qué delicadeza, eh Bueno, el caso básicamente Es probar una build Que es DPS Y a su vez Tiene críticos De daño apartes ¿De acuerdo? No buscamos El romper al behemoth Con un solo golpe Y reventarle Y decirle ¡Ay, te has muerto! Porque eso No es bueno Para farmear una build ¿De acuerdo? Bueno, voy a centrarme un poquito Porque necesito Dos cosas No ir contra el behemoth Como estoy acostumbrado Sino Busco el esquivar Gente, yo busco el esquivar Y hacer daño DPS Es decir, hacer daño muy rápido Cargar la habilidad del farol Y buscar esquives ¿Vale? Como veis Es daño DPS Puro y duro Podríamos hacer El otro tipo de daño Que sería este Que es bastante ¿Veis que hacemos? Bueno, se acumulan un poco los golpes Voy a darle aquí ¿Vale? 400, 500 Un daño normal y corriente ¿De acuerdo? Sobre todo cuando tenemos que hacer daño Apartes Vamos a buscar Espera Vamos a buscar Eso es Activa Bye Vaya hombre Ya se la han cargado Ahora aquí va a hacer Lo que tenía que hacer Vale, vamos a cargar esto Y ya está A ver Si me centro un poco en la vida Gente, ¿Qué es la primera partida? ¿Qué hago? Bueno, en realidad es la segunda He hecho una para probar un poquito La building solitario Que está bastante bien Y ahí vamos con ello ¿Vale? Por cierto, los que vais escribiendo aquí Son la gente del gremio ¿Vale? Todo lo que salga en verde Es gente del gremio Bueno, entonces A ver El asunto en cuestión Voy a apuntarme los símbolos Para que como estoy hablando Se me olvidarán Espero que ellos lo recuerden mejor que yo El asunto es Hacer mucho daño ¿Vale? Esta build funciona de la siguiente manera Hay que hacer mucho daño Simple ¿Vale? Botón simple Botón ataque suave Para recargar todo lo que viene a ser La habilidad del farol De las hojas encadenadas Perdón Iba a decir el farol Pero no es La habilidad de las hojas encadenadas Que no sirve tanto para hacer el golpe fuerte Como para poder ganar esquives Y a su vez Tenemos que ir esquivando Y una vez que esquivemos Básicamente tenemos que intentar Hacer la función de juntar El farol Con el esquive Y hacer La utilidad de la omnicélula ¿De acuerdo? Bueno, aquí me he calentado yo Vamos a atacar un poquito rápido Vamos a juntarnos a ellos Para darles el bufo A ver que me centre un poquito en la vida Un segundito Que creo que me estoy hasta quemando A ver Un poquito por aquí Un poquito por allá Vale 10.000 de daño Perfecto Va bien Para que tengáis un poquito Una idea De lo que se puede llegar a hacer ¿Vale? Vejamín normales Con luego lo que vence el torgador Y ese tipo de cosas Estoy hablando No me estoy centrando en la vida Y lo que tengo que hacer Es centrarme Y esquivar un poquito ¿Vale? También es que es verdad Que estoy aquí como un poquito Entre medias de los dos A ver Vamos a centrarnos un poquito A ver Tú Venga Vamos Eso es Buenísima Encima ellos ya Ellos que van sobraísimos De la vida Porque son Son así ellos Nosotros pues nada Cogemos Llevamos Un toquecito de pulso Que podríamos hacer coincidir Para que salga mucho mejor la cosa Pero realmente Sería Dijéramos Como para hacer el golpe más fuerte Total Pero que tampoco haría falta Como veis Lo nuestro es DPS Full DPS Vamos a hacer un montón de DPS Ahí estamos Vale Y con ayuda de ellos Básicamente Bueno Es que ellos están enchufando mucho Entonces la cosa va bastante fluida ¿Vale? Cuadradito con punto ¿Vale? Y cuadradito Con el puntito en medio ¿Dónde está mi boli? Que lo apunto Que lo apunto Que luego se me olvida Gente Luego se me olvida Soy muy desmemoriado Vamos a poner esto Para que encima tengamos Más escudo Para que seamos todos Inmortales Una cosita Mientras que Seguimos haciendo el rollo De la build y demás Que me espero hacerlo Al cronoboro Gente Realmente donde me interesa enseñaros bien La build es donde el cronoboro Pero A ver En esta isla tenemos Pilones Pilones de supresión ¿Vale? En este caso tenemos el normal Y el de sin sangre Y a veces que son Irrompibles Cuando son irrompibles Y los rompéis Lo que va a hacer Es que el Vigemuth Se va a volver inmortal Tenerlo Un instante antes macho Tener eso en cuenta ¿Vale? Bueno nosotros vamos A nuestro daño DPS Cargamos En la habilidad De las hojas encadenadas Golpeamos Y rápidamente Volvemos a cargar ¿Vale? Nos ponemos ahí Tengo la costumbre De esquivar mucho antes Y tengo que apurar Un poquito más Ya no la llevamos Pero no estaba bien En el izquierdo Nada Tranquilos Seguimos Que se va a enfurecer Nada Saltamos Esquivamos Y golpeamos A ver La historia es esta Activo el farol Y activo la habilidad ¿Vale? Son Vaya Y me golpea No estoy teniendo yo La peor mala suerte Del mundo No sé Pregunto Yo así A cosas A cosas malas A cosas simple La verdad es que estoy Un poquito descentrado Hoy No estoy centrándome En lo que es En la vida Pero bueno Pero bueno Está bien Lo importante No soy yo Mira veis Inmune De acuerdo Entonces Es inmune Hay que quitar Un farol O sea un farol Pero porque me pega Si está esto Porque está roto ¿Me dejas utilizarlo? Quítate esto Hombre Déjame utilizarlo Déjame utilizarlo Hombre Tú puedes Yo no Yo estoy Con calambrilu Y calambrilu A ver Vamos a pegarle Una en la cabeza Ahí Perfecto Veis que siempre Que pegamos El golpe fuerte Estamos haciendo 10.000 de daño Estándar O sea que Ni tan mal Venga Vamos Vale Perfecto Voy a quedarme aquí Para que me dé Un golpecito de vida Ahí Y pillamos Mira Vale Se lo dejo a él Utilizamos una pot Y que pasa Las tengo Que luego nunca las utilizo Bueno Pues el rollo Un poquito de la build Es eso Vamos a spamear Todo lo posible Golpe simple Vale Golpe simple Para cargar Bueno yo ya tenía En lo otro Para cargar Lo de invocador Me refiero con lo otro Hoy voy como muy loco Gente Hoy voy como muy loco Llevo todo el día Haciendo cosas He venido de pisa y corriendo Que llevo desde el lunes Intentando hacer directo Y me ha sido imposible Así que bueno En fin Entonces La historia es la siguiente Golpe simple Cargamos toda la habilidad De las hojas encadenadas Básicamente Lo que tenemos que hacer Es spamear hojas encadenadas Mira 12.000 de daño Hay algún pilón por ahí No A ver ¿Estás fijando los pilones? No Solo hay un No hay supresores Ok Vale A ver Cuidadito con los scan Porque los scan Van a hacer que no Puedas consumir mucha vida Vamos a aprovechar que tenemos pulso Ahí Vale Tenemos unos 25 segundos Aproximadamente Para poder Utilizar Vamos a ver 7.000 de daño Pero no lo hace crítico Para tumbarle Bueno Está bien Luego golpe fuerte Con el golpe fuerte Mira Hacemos así Uy Me pilla el otro A ver si no me dan un golpe ahora Un segundito Vale 6.000 de daño Tal Está bien Está bien Lo que os digo No buscamos hacer 100k de daño No buscamos hacer 200k de daño Lo que buscamos en su momento es A ver Tengo Tengo como se dice Tengo Me saldrá la palabra gente Lo tengo a la punta de la boca Tengo depredador Vale Entonces si se me activa el buff Si me dan un golpe como ahora Se me quita depredador Y haremos bastante menos de daño Vale Con golpes fuertes Como veis Hacemos bastante daño Vale Lo que es un daño estándar Con cualquier build Típica y demás De acuerdo Entonces bueno Activamos esto Activamos esto Vale A los scan Le hacemos mucho menos daño A ver Un poquito Con la vida por favor A ver a este 6000 de daño 7000 Bueno está bien No es lo que yo busco Pero está bien De todas maneras Fijaros que mira 300 de daño 400 de daño Va a depender un poco Las armas también Que lleven los demás De acuerdo Pero es un buen daño Aparte es para poder Farmear luego Al cronoboro O a cualquiera Sabéis A ver Vamos a ver Que se nos está liando La cosa Esto por allí ¿Le pegaré al del fondo? Uf Le he pegado No Te vayas Hombre Ya que estoy yo aquí No te vayas A ver Un segundito Vale 18000 de daño Aparte ¿Veis? Cuando tenemos depredador Espera ¿Estáis reviviendo por ahí? Sí Vale Cuando tengo depredador Gente Hacemos muchísimo más daño ¿Vale? Es un cambio bastante importante Tener depredador o no Si depredador no se os maneja bien Y luego os diré También otra cosilla Porque depredador está Con Con una legendaria Si depredador en este caso No se os da bien Y preferís llevar furia Se puede cambiar también ¿Vale? Es que es una build que Puede tener Muchas variantes Puedes ir Full DPS Simplemente para hacer Daño a partes En plan Rápido 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 A ver Vamos Hasta luego Vete más lejos Que no te doy ¿Ves? El scan Pues es un poquito más durete Es un poquito más durete El scan El scan a lo mejor Hay que pegarle más A golpes fuertes ¿Veis? Vamos a dejarnos Ya nos acercamos Uy No llega a tiempo Pero el sí Perfecto Hulk le ha dado caña A ver Vamos a revivir por aquí Vale Aunque vaya uno Suficiente Venga Vamos Venga Ahí ¿Veis? Y ahora que estoy solo ¿Ves? El buen daño que hace Los golpes fuertes Gente Estos son los golpes fuertes Que hacen bastante daño Con las potenciaciones Todo lo que viene a ser una escalada Evidentemente Esta build fuera de la escalada Será bastante más diferente No la he probado fuera de la escalada Quizás tendríamos que probar A ver Que tal va la cosa Pero bueno Básicamente Lo nuestro es esto Spamear golpes simples Hacer muchísimo daño Y cuando tengamos cargada ¡Pum! Golpear Lo repito mucho Porque luego De verdad que hay gente Que no sabe Como funcionan las cosas Por más que lo repita ¿Eh? Vale A ver Pillamos esto Miramos al fondo Vamos a apuntar Ok Vale Bueno Pues vamos al cronoboro Umbria Venga Voy a pedir un ídolón Pero bueno Está bien Los pilones En el vídeo anterior Junto con lo del gremio Expliqué su funcionamiento ¿Vale? Si alguno tiene alguna duda Que vaya a ese vídeo A ver El primero era el triangulito Venga El número dos Era el cuadrado Con el puntito en medio Vale Y el tercero Era este Y el cuarto También Perfecto Ah bueno Ya está Ya está subiendo ¿Listo? Me falta uno Alguien se ha ido corriendo Lugar de poder Ah no está aquí Vale Estamos todos ¿Sí? Perfecto Estamos todos Vale Cronoboro Cronoboro Esta build Con el cronoboro Hay que jugarla Con tiento ¿Vale? Hay que spamear mucho El ataque simple Debajo del cronoboro ¿Vale? Porque darle a las alas Es bastante más complicado ¿Vale? Es pegarle la cola Pegarle la cola O en la tripa Y intentar juntarlo Todo lo posible Hay que tener mucha paciencia Y mucha calma Para timear bien Los golpes al cronoboro E intentar En la medida de lo posible Esquivar sus ataques Porque si no los conocéis Muy bien O estáis atacando Spameando y demás Y por ejemplo ¿Ves? Ya le hemos hecho ahí Sin hacer nada Bastante daño Por ejemplo Yo me podría poner aquí Hacer así Si atino La he liado un poco Pero bueno Vale Basta con que la haga A ver Una vez Para que esto me trolee Vamos a hacer una cosa Bueno 10.000 de daño Se ha visto por ahí Pero no No me cago Corre a tu lado No me ha salido bien El asunto No hemos empezado Con buen pie Es que normalmente Estoy acostumbrado A hacerlo solo Y quieras que no Pues al final Pues Lo tameas mejor ¿No? Uy No vale tiempo A esquivarlo A ver Si yo hago así No te muevas Es que Es que me está saliendo Todo rana hoy Bueno no pasa nada Nadie dijo Que fuéramos perfectos ¿No? En la cola Hacemos mucho daño O sea que tener cuidado También para no matarle del todo A ver si soy capaz De cargar aquí un poquito Y si llevamos pulso Si conseguís coincidirlo con pulso Le hacéis 20.000 de daño Fácil ¿Vale? Lo importante es Lo suficiente como para romperle una parte Pero no cargarlos al vegemud Que luego hay que romperle el otro ala Que es lo que realmente os interesa ¿Vale? Vamos a hacer así un poquito de daño Ok Vale ¿Esto le puedo pegar por ahí? Justo Venga Vamos a romper esto rápido Ok Activamos esto ¿Puedes bajar? No va a bajar No tengo que darle Bueno 10.000 de daño Vale Le tumbamos 25.000 de daño Está bien Lo que pasa es que no le hemos dado la aleta Que es lo que me gustaría a mí Pero bueno Vamos a romper esto rápido Ahí Vale Vamos a darle A ver si se baja Quiero darle la aleta Ahí Pues no No le dan la aleta Y hoy no estoy atinando Gente de verdad Hoy no estoy atinando ¿Vale? Esta sí Esta la aleta ya está rota Ellos se están atinando mejor que yo Porque yo estoy en modo paquetito Mira golpea hasta eso Para el otro lado Porque sí No Todos los vídeos pueden ser perfectos Venga Esta invito yo Vale A ver Y justo cambia de lado Es que Es que no lo puedo creer Que me esté saliendo todo rana Es increíble ¿Os ha pasado alguna vez esto? En plan que digas No sale No sale No sale Y punto O sea No No hay más historias Venga Vamos Bueno Ya no lo hemos cargado Vale Voy a intentar hacerme un cronoboro Yo ahora solo Intentando enseñaros bien Lo que quiero enseñaros Porque es que me ha salido todo rana Gente Todo rana Es una cosa espectacular Pero bueno Está bien Está bien Vamos a ponerle GG A la gente Bueno gente Después de darle las gracias A todos ellos ¿Vale? Ya habéis visto los nombres Se lo teníais Teníamos por aquí A Concita Teníamos a Sir Arregui Teníamos a A ver Yo es que soy muy malo Para el nombre Gente Teníamos a Julki Ahí estamos Me faltaba Julki Julki Concita Y Sir Arregui ¿Vale? Son los que me han ayudado A hacer el vídeo Muchas gracias Porque sin ellos No hubiéramos hecho la escalada Tan sumamente rápido Porque yo es que he sido malardo He fallado en todo Gente En todo Así que bueno Ahora os voy a poner Unos pequeños highlights De una escalada Que voy a hacer ahora Tranquilamente golpeando A las alas del cronoboro Con mucha calma Paciencia y tesón Para que veáis un poquito Cómo funciona la cosa Yo es que he sido malardo Gente Y he fallado Esto es lo que hay Por cierto Hoy tengo un calor Ojito Ojito el calor Bueno ahora si Estamos con el cronoboro Gente Con más calma ¿Vale? Con más calma Porque ahora los ataques Los controlo un poco más Voy a ser igual de malo Porque voy a fallar Y si la gente del gremio Me siento como un poquito perdido Pero bueno Si yo hago así Otra vez macho No puedo creer Ahora si ¿No? Vale 11.000 de daño ¿Vale? No buscamos matarlo De un golpe Si que es verdad Que se me ha quedado Un poquito corto Por eso digo que la will Me falta Me falta algo A la will Vale aquí cargamos una Hacemos así Nos alejamos un poquito A ver Bueno ¿Dónde te damos? ¿Dónde te damos? 12.000 En una la gente Ya tenemos una la ¿Vale? Fácil Simple Eficaz Que yo soy muy malo Y lo estoy haciendo gente Que yo soy muy malo Y mira como lo hago Vale Ganamos aquí otro Perfecto Vamos a recuperar un poquito De esta mina Ok Que se nos pongan acumulaciones Se nos ponga de todo Activamos farol Le damos cañita 12.000 de daño La otra aleta Y además que veis Que no tiene que estar Ni con las alas abiertas Ahora tranquilamente Le metemos otros 8.000 Vale Buscamos efectivamente Eso El poder romperle las partes Sin matar al behemoth Porque lo que queremos Es farmearlo Queremos todas sus partes Si yo le meto un golpe De 200k O de 100k Le voy a matar Y no me interesa ¿De acuerdo? Y ya tranquilamente Después con calma Podemos seguir esquivando Yo creo que no le queda nada A ver Vamos a darle Sin depredador ¿Vale? Ahora el depredador Está desactivado Eh vaya hombre Le ha dado un golpecito Bueno ha muerto En fin Para el caso Vale ya está ¿Vale? Listo Ok Aquí acaba el asunto Bueno pues ya está Hasta aquí estaría El vídeo de hoy Ahora sí Bien explicado La build Cómo funciona Y enseñado En condiciones A ver Me falta un poco de práctica El poder enseñar bien Las build Con más gente ¿Vale? Ahí he pecado yo Un poco de novatillo Me falta un poco de práctica Pero con hacer esto Más veces Suficiente Así podéis participar vosotros Y así me ayudáis A enseñar las cosillas Cosa que está bastante bien Esta escalada Tiene una peculiaridad Y es que tiene unas AMPs Distintas A todas las que tienen Las demás Hay una que me vuelve Un poco loco Que creo que está mal redactada Pero Pero Lo veremos en el próximo vídeo Hablando tranquilamente De todas las AMPs ¿De acuerdo? Muchas gracias a los que habéis participado Del gremio Que aprovechando que estamos por aquí De chachara He dicho Eh me ayudáis a grabar un vídeo Y han dicho Vamos pedia Así que ahí hemos estado Muchas gracias a todos De verdad Haré esto más a menudo Creo que es bueno para todos Así es más divertido Y lo dicho Es una build DPS Con críticos apartes ¿De acuerdo? No buscamos El matar al ejemud De un golpe No buscamos Por cierto Enseño la build Mejor ¿no? Vale Venga vamos a enseñar la build Que al final me voy Y no enseño la build tú De locos Bueno vale Básicamente Llevamos lo siguiente ¿Vale? He hecho una pequeña variación A lo que visteis el otro día A ver Golpeando con golpes fuertes Hacemos bastante daño ¿Vale? Daño de mil apartes Daño de mil A hiriente Y 800 900 Tranquilamente De lo que viene a ser Daño al ejemud Directo ¿Vale? Golpeando solo Con los golpes fuertes Es decir Que esto es una build En el cual Si te viene un scan Le puedes machacar A golpes fuertes Que te hacemos bastante daño ¿Vale? Pero está más enfocado Un poquito en buscar SDPS Cargar la ulti Y la especial ¿No? De las hojas encadenadas En este caso Golpear Y hacer daño crítico En lo que viene a ser Bueno daño crítico Un daño abundante Apartes ¿Vale? Para farmear No está hecho Esta build específica Para matar al ejemud Lo más rápido posible Sino para poder farmear Las cosas que necesitéis A una velocidad mayor ¿De acuerdo? Vale Vamos con las partes Perdón Hojas encadenadas Del agarus ¿Por qué? Porque si se nos alarga Mucho el combate Le podemos meter daño de estado Y al final nos va curando Cosa que está bastante bien Le vamos a meter Con conducto Paso ligero Y lazo del soberano ¿De acuerdo? Lanza Perdón por la tos Pero es que me sale Lanza del segador Y cuchilla cerrada De hecho llevo bastante tiempo Sin toser Le vamos a meter La unicela tempestad Y lo que vamos a meter Con el faro del ray Y con conducto Le vamos a meter La cabeza de El drag system Sobrecargado Con pulso Le vamos a meter La pechera Esta aquí La del store cloud La pechera del store cloud Con Paso ligero Vamos a utilizar Células raritas Raritas O poco comunes Los brazos del malcarion Con depredador Si alguno no tiene Los brazos del malcarion O no le gusta depredador Tiene múltiples combinaciones ¿De acuerdo? Tiene por ejemplo Para poder meterle El cazador Para cuando el behemoth Esté enfurecido Hacerle más daño ¿De acuerdo? Que eso siempre viene muy bien Le podéis meter tenaz Si sois habilidosos Esquivando Y no os quitan mucha vida Aquí tenéis un poquito De tenaz ¿Vale? Podéis hacer combinaciones Extrañas Le podéis meter un poquito De furia evasiva Si queréis Con una parte de afilado Ahí ya Os doy opciones Os doy opciones Si vais a lo mejor Con golpeadores Y demás Si queréis movidas De condominante Pues le podéis meter Aquí dominación Y tal Bueno Ya es un poco Buscar lo que queráis ¿Vale? Pero que veáis Que hay bastantes Posibilidades Luego tenemos por aquí Las piernas De la izaga Con parasitaria ¿De acuerdo? Todo esto nos da Lo siguiente Afilado Conducto Depredador Energizado Paso ligero Parasitaria Y pulso Os voy explicando A ver Afilado No hay mucho misterio Para hacer daño a partes ¿Vale? Hojas encadenadas Son específicas Para daño a partes Y otras cosas Ahora ya que también Hacen daño hiriente Y demás Pero bueno Lo que queremos Es romper partes Pues le metemos afilado No hay más Conducto Para aumentar La velocidad de ataque ¿De acuerdo? Además tanto a nosotros Como a los demás Le vamos a meter depredador Para que cuando hagamos Esos golpes de omnicélula Sean O los golpes fuertes Con las hojas encadenadas ¿No? Dijéramos que Utilizando La habilidad De las hojas encadenadas ¿No? El golpe ese fuerte que damos Volador Llamarlo como queráis Pero es el golpe fuerte Y pues eso Para que tenga mucho más daño ¿De acuerdo? Es importante Que antes de hacerlo Que no se hayan golpeado Que no seáis malardos como yo Energizada Para cargar rápidamente Los orbes De las hojas encadenadas Y pues llegar a esa ulti ¿No? Paso ligero Que nos va a hacer Es que nos va a dar 35% más de velocidad De movimiento Durante 10 segundos Tras esquivar un ataque ¿Esto qué quiere decir? Que tú esquivas el ataque Y al esquivar el ataque Automáticamente Se te activa Tempestad Y automáticamente Al tener paso ligero Vamos a hacer más daño ¿Vale? Es un buffo Que viene una pequeña Sinergia automática No tienes que hacer nada Esquiváis Tenéis omnicélula Y automáticamente Tenéis más daño de omnicélula Es así Fácil Sencillo Para toda la familia Un puntito parasitaria Para que podáis Defenderos Y poder hacer un poquito Más de daño Y recuperar vida Y luego me he quedado Por aquí una celulita Aquí con el casco de pulso Y he dicho O sea ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Pues le pongo pulso Que quieras que en un golpe crítico Ahí de estrange Que podamos coincidir Con el golpe fuerte De las hojas encadenadas O a la habilidad especial O con lo que queréis llamarlo Pues oye Ni tan mal Y si encima tenemos pulso Le pegamos también Con la tempestad Pues mucho más daño ¿Vale? Aquí el tema de cuadrarlo Ya va a ser un poquito Más complicado O más random Pero se consigue ¿De acuerdo? Dicho esto Esta es la build ¿Vale? Repito una vez más Es DPS Con golpe crítico Apartes No buscamos matar Al Begemuth De una sola vez Sino simplemente Pues El darle ahí Un par de toques Y romperle lo que necesitemos Ya está Sin matarlo de una Ok Bueno por dicho esto Gracias a todos por participar Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao